Este serie de videos, Let's Ride, ha sido desarrollado por Bike Fort Collins en conjunto con el Departamento de Salud y Construcción del Ambiente del Condado del Army para delinear y demostrar cómo navegar por las rutas en bicicleta de la manera más segura posible a varios destinos. Esperamos que lo encuentre útil y que no solo muestre la ruta más segura según instalaciones para bicicletas existentes, sino que también muestran a un ciclista recorriendo la ruta con la señalación adecuada para que los vehículos y otros usuarios del carril para bicicletas o senderos para bicicletas conozcan o puedan anticipar lo que están haciendo, además de ofrecer a otros consejos de seguridad a largo del camino. A continuación, se leerá la dispositiva del título Harmony Village a Fort Collins High School y Bolts Middle School. Al salir de Harmony Village, desde la esquina noreste, tenga cuidado con las grietas en la banqueta que pueden atrapar a las llantas de su bici. Haga un derecho en Kerr Bull Lane cuando sea seguro hacerlo. Guire a la izquierda en Antelope Road mirando por encima del hombro para asegurarse de que no hay vehículos detrás de usted haciendo los correctos señales de mano. Asegúrase de mantener una distancia segura de los vehículos estacionados, también conocida como la zona de la puerta. Asegurándose de mirar a la izquierda, a la derecha y otra vez a la izquierda, guire a la derecha en Arctic Fox Drive. Con cuidado de evitar a los atos que guiren a la derecha, diríjase a la señal de cruzar en la esquina de Horsetooth Road. Al cruzar y entrar al campus de Fort Collins High School, siga la banqueta hasta el portabicicletas. Bienvenidos a Fort Collins High School. Si estás en la secundaria y buscas a llegar a la escuela secundaria Bolts, continúe alrededor de Fort Collins High School en la banqueta, teniendo en cuenta a la gente y dando espacio adicional a los jóvenes del camino. Guire a la izquierda en Vermont Drive, teniendo en cuenta la zona de la puerta. Espere en el semáforo, continúe por Timberline Road y finalmente a la ruta de conexión. Asegurándose de mirar a la izquierda, a la derecha y luego a la izquierda nuevamente, guire a la izquierda en Centennial Road. Asegurándose de permanecer en el carril para bicicletas y estar atento de los vehículos que vienen de otras calles. Mire por encima de su hombro izquierdo mientras avanza desde el carril para bicicletas al carril izquierdo para meterse en la banqueta. Guire a la izquierda en la banqueta, como lo indican las marquedas de orientación para bicicletas. Siguiendo este camino para encontrar marcados, lo ayudará a girar a través del email en el señal de tráfico. Se recomienda hacer un giro a la izquierda en esta intersección, dividido al alto volumen de tráfico. Después de cruzar con seguridad en LeMay Avenue, cruce Swallow Road y use la señal para cruzar con seguridad en LeMay Avenue y siga la cerca que sigue a largo de LeMay Avenue. Guire a la derecha en el camino y siga a través del Camelot Drive, teniendo cuidado de cruzar solo cuando los autos te dan el paso o cuando esté despejado para hacerlo. Siga los carriles diseñados para la bicicleta hasta el cruce de gente y diríjase al estacionamiento para bicicletas, teniendo en cuenta a la gente. Siga los carriles diseñados para la bicicleta hasta el cruce de gente. Siga los carriles diseñados para la bicicleta hasta el cruce de gente. Siga los carriles diseñados para la bicicleta hasta el cruce de gente.